Y la Universidad Privada del Norte firmó un convenio de doble titulación con la Universidad del Valle de México. Los estudiantes de la prestigiosa Casa de Estudios podrán alcanzar el grado internacional sin salir del país. Confirmas entre ambas partes se cerró el convenio de doble titulación entre la Universidad Privada del Norte y la Universidad del Valle de México. Esta alianza pretende dar una visión más global a los estudiantes y elevar su nivel de empleabilidad. En los cinco años el estudiante va a tomar 75% de los créditos con los cursos regulares de nosotros, de la UPN, y el 25% restante de los créditos los va a tomar con cursos de UVM. Estos cursos van a ser virtuales de manera síncrona, con lo cual, como dije, el estudiante no tiene que viajar a México. El costo que va a tener esto es solamente un 10% más de la carrera homóloga, lo cual hace accesible realmente a cualquier tipo de estudiante. Los estudiantes de pregrado interesados desde el ciclo 2024-2 podrán gozar de múltiples beneficios, como el acceso a la biblioteca de la Universidad Mexicana, al centro de emprendimientos, tutorías y a una red amplia de contactos. Inicialmente estamos comenzando con cuatro nuevas carreras de pregrado, que son administración y gestión empresarial, negocios internacionales, marketing internacional y también ingeniería de sistemas y redes. Pero es el comienzo. Probablemente en los próximos años vamos a ampliar a nuevas carreras y eventualmente a programas de posgrado. Por su parte, el vicepresidente de la Universidad del Valle de México, Raúl Caraballo, aseguró que el intercambio de culturas, método de enseñanza y temas de especialidad traerán consigo beneficios para los estudiantes de ambas casas de estudios. Yo lo mencionaba, es el tema del fenómeno del niño. Perú es experto en el fenómeno del niño, igual que México hoy está siendo experto en el tema de nearshoring o geolocalización, el cómo las empresas están migrando hacia México por el tema de la facilidad que va a ser el intercambio con Estados Unidos. Entonces, son temas que nuestros estudiantes podrán compartir entre ellos y al final esto va a fomentar una mayor empleabilidad para los estudiantes de UPN. De esta manera, UPN reafirma su compromiso con la excelencia académica y de acercar a sus alumnos desde las aulas a un mundo globalizado, brindándole las herramientas para destacar en los diferentes ámbitos de la sociedad.